Y si encuentras noticias noticiosas para necesitar a gente bien noticiosa que noticias, noticias, noticias bien noticiosas ¡Hola! 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 ¿Qué diablos? ¡Suele a Dios, si tu pipi aparece... ¡Ahhh! Ubican abogada reportada como desaparecida y revela que estaba de viaje Voy a misa en España y pido una hostia El padre, te voy a dar una hostia que te vas a recordar todo tu vida Respondió a tu historia, rica, buena y bonita Tiene que haber algo sabroso allá afuera Me voy a decir a tu novia Y chismosa también Perdedor Fotos pal face Aguata Estas son esas fotos que puedes girar A ver, a ver, a ver, a ver Muévete, muévete ¿Pero qué es eso? ¡Mierda, qué ser eso! Yo nazco Latinoamérica Oye Chun Lin, vi que compraste varios Estoy enamorado de ti ¿Y tu novia qué? ¿Mi novia? ¿Mi novia cómo va a estar enamorada de ti? No digas mamá Ustedes los que vienen de la tierra Son muy estúpidos Se anuncia marcha feminista El que vende pintura en aerosol ¡Eh chicos! Mirando que había en mi bolsillo, ¡mirad! Yo después de decir presente En una clase online Todos a dormir, a la cama amiguitos Si Dios es todo, ¿también es tiktoker? ¿Qué? No quiero dormir, quiero respuesta Ay, 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 un cor... ¿Qué? Aguanta, aguanta, métele zoom, métele zoom ¿Pero qué? ¿Pero qué ha pasado? Te tienen hambre pa... K-popers ¿Dónde estará mi comida? Que pedí en el Uber Eats ¿Dónde? ¿Dónde? Ya lo pedí hace rato ¿Dónde estará? Que desagradable A mí nadie me va a decir Cómo hacer las cosas Oh my god Oh my god ¿Qué está pasando? Hay quien me llama loco ¿Sabes orar? Pero hasta la pregunta ofende Pues órale A triunfar en tu vida Y a cumplir tu sueño, soldado Esto merece un tequila triple Hola hermosa ¿Por qué tan guapo? ¿Qué pedo? Unas personas se están besando Tres llenas pendejas Y en otra noticia noticiosa Para anunciar a la gente bien noticiosa Que noticia noticia bien noticiosa ¿Qué pedo a sus compañeros de trabajo? Con LSD Porque la oficina tenía mala vibra Del empleado del mes Si tienes más de 45 años Deja de buscar a jovencitas Oblígame perro Necesitas una mujer madura Que sepa reconocer un infarto Y primeros auxilios Claro Usted ya está para juego Oblígame perro Maletas de viaje Existe Personal del aeropuerto Eso sí es verdad Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad El camarero Disfruta su comida Yo igualmente Camaré Todo empezó Cuando yo nací Hijo ¿Has visto los plátanos? Madura Simpson Te ves ridículo Chupo mi paleta que me compré Mi amigo Practicando para la noche Vamos a hacer Soy tremendo Soy muy loco Montse Díaz Valdés A ver pendejos Solo mi cama Es testigo de lo que pasó anoche Dejen de andar abriendo El hocico A los pendejos A la verga La vida Sofía Valdés Hija ¿Qué carajo estás diciendo? Apenas tienes 13 años ¿Qué pasó? Te arruinaste de nuevo Chale Me humilló Y en otras noticias 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 Para necesitar a este video Noticias noticias Bien noticias Bien noticiasas Hombre en India Rescata gatitos De una inundación A la héroe Héroe No pe Güey Ya no estés así Piensa en algo positivo Como en tu prueba de embarazo Vámonos Vete a la Mis mejores amigos Mientras tanto El payaso de la fiesta A ver niños Le voy a dar un premio Al primero que me traiga Un abogado Rechazo los cargos Totalmente Soy Inocente Chicos Vendo celular Que se dobla Aguanta Contácteme Chicos Cualquier cosa Al inbox ¿Acaso me quieres ver La cara de imbécil? Mientras tanto En fotos Que duelen Ala No 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 El que hizo esto Era un santo No No Era un santo Debo decir que es una vista deprimente Charlie Cuando me ven Que aire les doy Morro gótico Tierno Rockstar Otaku O gamer Buena pregunta Fernando Pendejo Pendejo Sospeché desde un principio Ah Pítate Dicen que en la madrugada Uno se vuelve más Sincero Y pues Sinceramente Váyanse a la ver Ay ¿Por qué la agresividad? Lo siento Es que Me exité ¿Qué haces amor? Me estoy tomando unas fotos A ver Uy ¿Qué? Amor Pareces actor Es una amenaza Para la ciudad Hoy Si que estás Feito Y en otra noticia Noticioso Para noticiar gente Bien noticiosa Que noticias Noticias Bien noticiosas ¿Qué hiciste? So lógico Acaba con la vida De nueve leones bebés Porque simplemente Sobraba ¿Qué? No se pasen En serio No se pasen Gente March La pistola El mejor artista No existe El mejor artista no existe No te lo puedo creer Imagen Imagen para reflexionar Imagen para reflexionar O sea que no hay regalo Espera Espera Sorra Espera Espera Sorra No, no, no.